Barbones en entrenamiento voy a aprovechar esta oportunidad para contarle uno de los experimentos que estoy haciendo ya saben que a mi me gusta experimentar y hacer cosas en mi y luego contárselos para ver como como nos fue para los que me conocen ustedes saben que a mi me gusta observar me gusta investigar mucho me gusta saber como es que le da a los demás en su proceso con el minoxidil y otras personas, otros amigos y yo hemos observado que que hay algunos patrones que suceden eventualmente en este proceso de minoxidil uno de ellos es estar usando el minoxidil por una cantidad de meses con buenos resultados y luego estancarse completamente estancarse eso le pasa casi a todos tienen unos meses de crecimiento absurdo y tienen luego otros meses donde el progreso es pues prácticamente nulo también también hemos hemos logrado notar que personas que han dejado el minoxidil después de usarlo algunos meses y lo vuelven a utilizar después de de algún tiempo vuelven a tener ganancias aparte de que recuperan mucho de lo que se les cayó pues vuelven a tener otras ganancias de nuevo como al inicio y pues eso es lo que he querido probar ustedes saben perfectamente que mi proceso eso es extremadamente lento y pues se desespera uno 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 se desespera y busca pues medidas extremas para poder obtener sus fines entonces pues descuento que llevo un poco más de mes y medio casi para los dos meses en donde no he usado el minoxidil no lo he usado y pues bueno la barba la sigo teniendo pero si se me ha caído bastante he tenido un shedding pues anormal anormal y se lo atribuyo pues al dejar de usar el minoxidil no y pues lo estoy empezando a volver a utilizar entonces quería dejar registro acá en el canal de de cuando lo estoy haciendo no llevo pues alrededor de seis o siete semanas no de no usar el minoxidil y pues estoy empezando de nuevo y pues ya les voy a contar como me va espero que tenga alguna noticia no gracias por el por ver el video voy a tratar de estar subiendo videos rápidos no realmente me 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 enfada esto de tener que que estar editando los los putos videos yo no soy editor de video y no no sé hacer nada de esto así que es un poco difícil para mí así que pues voy a tratar de estar sacando estos videos no un poco más cortos sin edición y pues tal vez así tengo tengo contenido más seguido en el canal no realenme un like para las personas que realmente hayan tenido alguna experiencia con esto que estoy hablando por favor pónganlo en los comentarios quisiera saber cuáles cuáles son sus sus experiencias de primera mano con el caso no y pues gracias por ver y ahí se ven un saludo un saludo Gracias.